muy buenas tardes a todos vamos a comenzar esta sesión de la tarde me presento mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tech mil el broker que patrocina estas sesiones ya lo sabéis la santa casa sois todos bienvenidos buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis del globo hoy tenemos una sesión especial un tema muy interesante que vamos a tocar que es las cripto monedas análisis de cripto monedas oportunidades debilidades fortalezas etcétera vale así que vamos a ver qué pasa voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente un segundito bien ya estamos en directo muy bien ya compartidos animo a que hagáis lo mismo compartir la publicación vale para que más gente se pueda beneficiar de estas sesiones que son totalmente gratuitas y para todo el mundo bien antes de saludar a mi familia trader voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale invertir operar hacer trading tiene un riesgo vale ya sea forex cfds cripto monedas o naranjas me da igual vale hay que ser conscientes de este riesgo muy importante bien voy a saludar a mi familia trader hola iván marino luis jergar jorge jowel vicenta fernando hola mir texi gabriel boa tardí hola fernando alejandro anthony ando de viaje y opere jeje me ganó la tentación hermosos descuentos en euro y dólar si yo me di la vuelta en el euro también estaba comprado pero me di la vuelta me puse corto rápidamente la estructura ya se ha roto en intradía y parece que el dólar se vuelve a poner un poquito fuerte sobre todo el euro débil buenas tardes carlos dice alejandro buenas tardes sala bienvenido alejandro hola rafael anthony joel qué tal estáis julius orlando hans andrés danny julius etcétera 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 concepción anthony texi felipe buenos días nos saluda desde méxico muy bien felipe creo que he visto tu correo tengo un correo tuyo pendiente estás ahí en la lista vale tengo muchos tener paciencia que llegará la llegará ya la respuesta vale probablemente este fin de semana orlando dice familia trading desde méxico un abrazo que mejor que empezar el fin de semana con la última sección de carlos money 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 baldo buenos días a todos saludos desde bogotá colombia muy bien un saludo baldo bien vamos a empezar podemos ver si queréis un segundo el euro lo que os he comentado antes de terminar yo tenía unos largos en principio desde el otro día desde ayer esperando que porque hizo rotura aquí del fivo pero esta mañana ya no lo he visto claro mis esto que estaban debajo rápidamente sabéis que sustras transparente lo he enseñado digo esto va afuera va afuera rompe estructura sin problema y se pone uno corto o sea es decir es un nivel de stop and reverse o sea es un nivel en el cual no sólo es que yo me quiera salir sino que y además me acaba de hacer tick profit ahora justo sino que quiero salirme y quiero vender quiero salir del largo y quiero hacer una venta cuando ha roto el 1642 o sea que perder un trade o dos no pasa nada estás pagando información al mercado yo lo veo como una manera de pagar información para saber que no va bien que te has equivocado o que el mercado no va en esa dirección instantáneamente se pone yo me he puesto corto instantáneo le he sacado 50 pips pierdo 20 20 saco 50 y sigues sigues tirando todavía y probablemente ya pues cambia la estructura y empiezas a tirar ya para para abajo pero esto lo miraremos ya a partir del lunes texi dice que usa el zig zag para guiarse es una buena idea texi yo fíjate que es uno de los pocos indicadores que espera disculparme un segundo que voy a poner el aire vale he puesto un poquito el aire porque a lo mejor hace mucho calor a lo mejor hay un poco más de ruido vale pero no pasa nada hablaré un poco más alto lo que dice texi está bien porque para mirar los máximos y mínimos hay ciertos indicadores el zig zag que puede ayudaros a marcar esos máximos y esos mínimos vale entonces bueno fíjate que es de los pocos indicadores que a lo mejor no me genera tanto rechazo lo suyo texi es que lo uses que lo veas luego con el ojo vale si no está mal fíjate que es el uno de los pocos indicadores que te diría no me parecen tan malo vale dice a orlando me activo mi largo en take profit y mi venta muy bien buenos días fernando vale chicos vamos a comenzar hoy es especial cripto monedas voy a intentar cubrir varias cosas importantes y otras cosas diferentes vale lo primero antes de empezar quiero dejar claro que yo no soy ningún experto en block chain ni en cripto monedas ni ni en nada sí que he hecho mucho trading sí que sé de gráficos y que sé de inversiones no de cripto monedas no tanto no he invertido tanto tiempo pero voy a hablar desde un punto de vista más de inversión de buscar oportunidades en un mercado nuevo el tema de la tecnología y de tal lo vamos a tocar un poco pero no soy ningún experto si en algún momento alguien quiere corregirme o quiere aportar algo estoy totalmente abierto sería fantástico vale no soy ningún experto ya lo he dicho y pero me dejo llevar por la experiencia que eso siempre es un valor que te que te cubre bastante a mí dice que sacó un 37% en abril en etéreo hasta el momento mi mejor trade hombre es un trade muy bueno pero yo traigo varias ideas interesantes chicos a ver si me da tiempo chicos y chicas primero hay varias dudas oportunidades y análisis que yo tengo en mente que voy a hablar no lo primero es que la criptología esto sí que lo quiero dejar claro y para mí es mi punto de vista un poco no la criptología y la tecnología block chain pueden aportar valor y ofrecer soluciones a medio y largo plazo soluciones en muchos aspectos es decir el tema de la criptología de la información vale es una manera de pasar información de diferentes maneras vale no voy a entrar demasiado en en eso pero tiene aplicaciones prácticas para medicina para informática para industria para tiene aplicaciones esa idea de la criptología vale entonces eso es una un valor que creo que sí que hay que estar atentos a este nuevo mercado emergente porque a largo plazo siempre evitando las burbujas y las grandes locuras irracionales y especulaciones que hay que evitar en cualquier mercado o si no queremos evitarlas estar dispuestos a saber que eso se va puede mover muy rápido pero a medio largo plazo me parece que la criptología que es una manera de comunicarse de pasar información de una manera diferente puede aportar un valor a largo plazo pero no me refiero a una moneda me estoy refiriendo a la tecnología en sí vale punto 1 punto 2 para mí hay un punto muy importante que es el liderazgo del bitcoin es decir hasta qué punto el bitcoin va a seguir siendo líder yo voy a dar algunas pistas de cómo pienso que es una dos maneras muy fáciles de saber si va a ser seguir siendo la criptomoneda líder y es algo a tener en cuenta y luego bueno las nuevas monedas y las icos y tal eso hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucha estafa de emisiones con proyectos detrás que no tienen mucho sentido emisiones que lo único que hacen es generar ahí uno ilusionar mucho a la gente prometer mucha rentabilidad prometer de todo y luego sale te lo venden ellos ya tienen se las quitan a un buen precio lo que se llama vamos un pump and dump es un tipo de os explico lo que es esto no lo pensaba hablar pero lo explico rápidamente el pump and dump es como decir en inglés como hinchar algo como si hincharas algo con una bomba no de aire el globo hinchas el globo y luego te deshaces de ello dump es como tirarlo a la basura no hinchas el globo la pelota y luego para explota se lleva usando eso es un tipo de estafa un tipo de una manera de hinchar los precios de algo se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en la bolsa con acciones de a centavo como hacían por ejemplo el lobo de wall street en la película o muchas otros muchos otros casos que ha habido de pump and dump entonces bueno lo digo porque esto pasa en las icos también vale por eso lo digo a mir en lo de las icos yo no he estudiado mucho y paso bastante de las icos hay alguna interesante hola kiko buenas tardes pero sí sí lo sé a mí lo sé para banda bueno vamos a concentrarnos vale entonces vamos a ir poco a poco la criptología tecnología blockchain me parece interesante puede tener aplicaciones a largo plazo y medio largo plazo y eso es interesante qué más entonces hay otra cosa el liderazgo del bitcoin esto es muy importante que pensemos en esto porque voy a poner bitcoin semanal y lo tengo aquí mientras hablamos el liderazgo del bitcoin para mí está diferenciado por varias cosas que vamos a ver ahora lo primero es que se comenta que la tecnología el blog chain que es la tecnología que hay detrás para hacer cada transacción de bitcoin tiene una está limitado está bastante limitado bien entonces minar que es un concepto que todavía está un poco la gente no entiende bien es poner a disposición la capacidad computacional de nuestra máquina de nuestro ordenador para seguir añadiendo cadenas a ese blog chain de las transacciones que hacen el resto de usuarios y cada moneda nos paga en esa propia moneda por aportar valor computacional a la red de cada moneda bien esto lo podéis buscar en internet a lo mejor no me ha explicado tan yo lo tengo claro lo más o menos lo que estoy explicando si no lo entendéis hay cientos de vídeos páginas que explican lo que es la tecnología blog block chain pero en bitcoin hay una especie de limitación no sé si son dos megas el límite por línea o tiene una limitación que ya hay otras monedas que están superando esa que tienen una mejor tecnología detrás hola mariano buenas luis bienvenido que tienen una mejor tecnología que tras detrás que pasa que el bitcoin todavía sigue líder en que en dos cosas muy importantes en precio y en capitalización volumen de acuerdo entonces aunque la tecnología el código digamos del bitcoin de cómo se produce de cómo se hacen las transacciones y tal esté un poco obsoleto según predice hay predicciones de expertos que ya va a estar obsoleto sigue siendo líder el bitcoin sigue siendo el par donde tienen operaciones en la hay futuros en el chicago en el chicago mercantile exchange hay futuros muchos brokers tienen bitcoins y aquí hay otras monedas que dicen que son mejor los yotas ahora veremos el das etcétera el bitcoin sigue líder en dos factores muy importantes vale que son precio lo que es el precio y volumen capitalización de acuerdo estos son dos factores que para mí son muy importantes y marcan el liderazgo pero en cualquier instrumento también lo que pasa que en bitcoin pues se ve mucho más claro ahora vale el volumen y la capitalización es el precio perdón y el volumen que tiene esa ese instrumento bien de momento el precio del bitcoin ahora mismo está a 6960 tiene una capitalización de 120 mil millones de dólares y el volumen por ejemplo en las últimas 24 horas ha sido de 4 mil millones de dólares que no está mal vale de acuerdo no está nada mal ahora os digo dónde he conseguido yo estos datos y vemos cómo hacer aquí oportunidades hola mireya mija y buenas buenas entonces para mí es muy importante saber el liderazgo del bitcoin o no saber qué moneda está líder porque nos va a anticipar tendencias y podemos conseguir otras monedas antes de que lleguen a ser liderazgo cómo lo miro yo esto hay una página que se llama coin market cap que me gusta mucho paso a fondo blanco voy a ponerme a la derecha un momento vale para que entendáis esto vale porque esto va junto a otra idea que os voy a dar que es una idea que bueno se me ha ocurrido a mí seguro que más gente tiene esa idea pero que es interesante ahora explicaré cómo funciona la entrada es que estos son para mí aquí están digamos organizadas por capitalización vale por capitalización vale cuánto dinero he puesto detrás bitcoin número uno esta es la capitalización que tiene el bitcoin vale 120 mil millones no está mal comparado con el forex es un pelillo al aire no no es un pelillo está bien vale comparado con otros mercados está bien comparado con el forex es poco el forex mueve miles de miles de billones cientos de billones vale ahí a lo mejor me he pasado con miles de billones 100 trillones mueve mucho dinero entonces qué pasa que el bitcoin aquí podemos ver cómo está la primera y es además la más cara la que más vale después de que tiene más dinero detrás más volumen en las últimas 24 horas y encima es la que más el precio más alto por dólar más más dólares te da un bitcoin 6.960 dólares por un bitcoin seguido del ethereum que hay una diferencia abismal en capitalización vale seguido del esto es el ripple no xrp bitcoin cash que es otro tipo de como hicieron una una división ahí de gracias por los likes es otro como otra moneda ahora ahora os comento a esto ahora os respondo fernando el ripple bitcoin cash eos estelar litecoin tetel carcer tercer cardano y otras a mí no si los yotas estos me gustan mucho porque he visto la tecnología que hay detrás el proyecto y me parece muy interesante y además hay empresas grandes ya detrás y eso tiene potencial a muy largo plazo tiene potencial a medio plazo y sólo vale 0 69 dólares un iota bien no pasa nada tranquila mire ya dice hola carlitos no quiero interrumpir pero sí quiero saludarte por respeto y por cariño gracias es un buen detalle mire ya te lo agradezco un saludo que estés muy bien compañera trader bienvenido entonces como digo yo la chema también que acabo de ver que acaba de entrar qué cosas haría yo vamos a ver yo tengo una idea vale tengo una idea interesante para analizar antes de nada yo haría varias cosas con las cripto monedas lo que me haría sería un porfolio de criptos a largo plazo un portafolio un porfolio de criptos a largo plazo es decir cogería una cantidad de capital que no sea muy muy agresiva para mí que no sea una diferencia que si lo pierdo no vaya a cambiar mi vida básicamente de acuerdo cada uno sabe su número una pueden ser diez euros pueden ser cien pueden ser mil cada uno tiene su número no un dinero que digas vale pues este dinero no me importa perderlo y me haría un porfolio de las diez criptos probablemente de diez o quince criptos a largo plazo bien qué significa esto es complicado no es tan fácil de hacer pero se la idea es lo importante y es una muy buena idea entonces yo cogería las diez primeras pero quitaría el bitcoin el bitcoin lo dejaría fuera no compraría bitcoins pero sí que compraría éter dividiría ese capital inicial para hacerme un porfolio un porfolio es una posición combinada es una son posiciones de inversión combinadas vale con un objetivo de inversión compraría éter y un ripple bitcoin cash un poco caro pero ellos estelar litecoin tether cardano y otras y a lo mejor compraría monero también no compraría digamos las diez quince primeras gas neo compraría las diez quince primeras que estén baratitas y me haría como una especie de juntar todas y deja y además eso lo dejaría ahí a largo plazo vale pero esto hay que requiere estudiar requiere buscarse hacer abrirse las carteras abrir con alguna otra plataforma de inversión y eso ahí no voy a entrar hoy sólo dejo la idea y yo todavía no lo he hecho dejó la idea y es una idea buena que podéis sopesar y medir a largo plazo de tal manera que si hay una burbuja o hay una explosión al alza de precios pues tú ya tienes tenemos ahí algunas monedas en nuestro poder y seguro que alguna de ellas es de las que ha subido mucho y podremos generar posiblemente a lo mejor un buen rendimiento esa es una idea muy interesante vale la euro no recomiendo invertir en nada sólo estudiando una idea vale yo me haría un porfolio de bar de 10 15 monedas las más baratitas pero que tengan más capitalización vale que haya dinero detrás y la dejaría muy a largo plazo hola luis buenas tardes hace tiempo que no te veo compañero denis también welcome hola denis julius dice por la naturaleza de esa moneda cabe la posibilidad que desaparezcan un instante pasa que aún no acabo de entender lo veo abstracto que sería mejor comprarlas o minarlas yo las compraría fernando porque para minarlas todas también es otro tema aparte vale es otro tema aparte bien julius dice es abstracto si no o sea la tecnología que hay detrás está bastante bien explicada poco flota que te refieres que hay que se mueven poco o que tienen poca capitalización y julius si lo ves abstracto sea quiero decir es normal vale puedes buscar información en internet y luego no es tan complicado tiene una tecnología detrás vale pero no voy a entrar en eso porque si no se nos va la sesión es sólo primero otra cosa que me interesa mucho es la divergencia ethereum bitcoin vale que esto hablaré después primero dejo la idea del porfolio de las 10 o 15 monedas a largo plazo invirtiendo poquito una apuesta que la das por perdida yo la daría directamente ya por perdida y así no no tenéis presión vale y dejarlo correr eider dice hola carlos feliz de verte eduardo perdona gracias un abrazo gracias a todos esos chicos y chicas que me mandan ahí apoyo y cariño es un placer bien ahora vamos a empezar un poquito con análisis vamos a los gráficos sí señor un poquito de gráficos y luego explico lo de la divergencia bien estáis preparados para un poquito de análisis sí sí vamos a por ello voy a hacer todos los análisis en trading view pero si queréis voy a empezar el de bitcoin en nuestra plataforma de meta trader de tick mil que lo tenemos disponible para operar aquí sin problema bien 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 chicos y chicas como está el bitcoin burbujeante pero ya bastante aburrido por ahora aunque hay que marcar este nivel el cinco mil ochocientos cinco mil ochocientos cincuenta y cinco el 5855 ha sido soporte tres veces lo ha testeado bastante bien tres veces y bueno pues está ahí empezando a hacer como una especie de triángulo vale no sé si lo veis está bastante claro estoy en semanal vale y está empezando a hacer una especie de triángulo bajista en realidad es un triángulo bajista porque cada vez lo venden antes es cierto que lo están soportando pero lo están vendiendo antes bajo a diario si rompe el 5 en el cinco mil ochocientos cincuenta y cinco a la baja sería una señal de confirmación y probablemente habría mucho flujo de capital a otras monedas y el bitcoin podría llegar a bajar bastante más respondiendo a la pregunta de fernando y otra gente que me ha preguntado también que dicen que el año que viene va a llegar el bitcoin a cincuenta mil cómo va a llegar a cincuenta mil el bitcoin o sea es que no tiene sentido no en un año está en cinco mil me preguntaba va a llegar a cincuenta mil es que se habla mucho y tal digo vamos a ver no sense no no tiene sentido porque sería otra burbuja de superar hay muchísima gente atrapada comprada que han comprado tarde compradores tardíos compradores tardíos vale compradores ley bayers que están atrapados y no es no es probable o sea si alguien te vende eso es porque tiene otro interés porque quiere venderte la panacea el holy grail porque quiere venderte un sistema porque quiere venderte algo algo no y quiere calentar tu codicia quiere activar tu codicia haciendo unas predicciones realmente desmesuradas vale y limar hello my friend jajaja cómo estás amigo mío y limar el guapo jajaja muchas gracias amigo mío me alegro mucho de verte is very nice to see you my friend welcome the best y limar is the best gracias hoy especial cripto monedas dice fernando ok pero sería conveniente comprar las emergentes o sea las nuevas criptos que están en centavo o en un precio bajo por si en algún futuro llegan a subir sí y no eso es lo relativo de siempre perdón que paso a gráfico blanco fondo blanco si no por un lado sí pero por otro lado es más arriesgado por eso hay que hacer fernando un portfolio de varias las que más tienen las que más capitalización más más dinero puesto detrás suele ser porque hay detrás un proyecto interesante la gente lo ha estudiado y hay un buen proyecto y muchas de ellas valen céntimos vale o un dólar como el tecer 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 o no sé tienes aquí algunas que valen céntimos vale 6 con 21 hombre están mira el ripple no es esta 0 32 está muy barata y tiene capitalización y vale c no llega un céntimo no valen 30 céntimos entonces si no comprando las nuevas te arriesgas a tener algún susto vale chema dice yo tengo das nembet bitcoin y demás pequeñas también pensando en largo plazo bien 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 tengo amigos que compraron 19 20 pues me alegro por ellos a mir a 19 20 mil claro lo que te comentado yo eso no hace falta que lo digáis ya lo sé o sea sé que hay mucha gente atrapada en esta zona y es poco probable que el precio llegue ahí es muy poco probable la verdad y si llega va a tardar mucho tiempo agustín dice me conformo con que llega a 16.000 así eso lo visto marino me ha parecido raro ahora que lo estaba viendo que valía justo uno exacto no y ahí pues me ha parecido raro esto vale entonces luego lo miramos entonces continúo con el bitcoin para mí está bajista la verdad sinceramente el bitcoin está técnicamente hablando la gente que se espera que suba para mí está bajista quizás cuando rompa el 7481 al alza quizás podría ser una zona donde podría dar el precio algún poquito de impulso y al menos testear el 8.500 o incluso 9.700 se podría ver como una zona de testeo más arriba pero tiene que atravesar esta zona de aquí y no lo veo con mucha fuerza fijaros cómo ha subido el euro y esto no ha subido tanto como el euro o la libra no ha subido tanto entonces el bitcoin para mí yo técnicamente hablando está estoy bajista está bajista porque la serie de máximos es de descendente está ver es para mí está bajista el bitcoin vale ahora miraremos otras monedas si rompe el 5.855 estaría mucho más bajista todavía voy a poner una cosa que es el fibo maestro que a mí me gusta mucho alguna vez os lo he enseñado hay muy pocas muy pocos instrumentos donde poner este fibo es un fibo que va desde el 0 que fue lo que empezó costando el bitcoin hasta el máximo en 19.341 y nos da un nivel que es importante también este nivel que es el 7.391 estaros atentos a ese nivel también podría dar una buena señal de rotura pronto si rompe el 7.391 o 7.400 podría coger algo de fortaleza vale jowel yo entiendo igual lo mismo que tú comenta jowel dice tiene más posibilidades de subir el ripple que el bitcoin por lo que entiendo yo opino igual que tú vale vale mija ellos que no lo conozco no conozco la tecnología que hay detrás pero es interesante y habría que mirarlo vale bien va que os parece si vamos haciendo el análisis voy a ir con esta lista vamos a ir analizando las que más capitalización tienen vale bien vamos a mirar el terreno el terreno dólar all right darme un segundito que está cargando el gráfico y podéis preguntarme lo que queráis o hacer algún comentario o lo que haga falta bien vamos al terreno estoy en trading view no hay ninguna nada raro nada especial aquí está el data fijaros el terreno hombre comparándolo con el bitcoin está todavía más débil la verdad visto así si os dais cuenta el terreno ya roto el 356 es un nivel que llama mi atención fuerte y mientras estemos por debajo del 356 para mí no es atractivo sería atractivo si bajar a lo mejor a un precio que dijera es una ganga no del etéreo de plan pues como el ejemplo de comprar una tele de plasma por 10 euros no si veo que baja a lo mejor ni siquiera a 100 por debajo de 100 si baja al 50 al 40 al 20 pero ya estaría muy débil no burbuja retest por supuesto aquí ya os lo digo que aquí tenéis que estar para cuando volváis a ver esto fibo fibo en mano tenéis que estar con el fibo en la mano ya preparados fijaros qué operaciones hay aquí sé que es a toro pasado vale no va a funcionar siempre pero fijaros cuando hay este momentum de burbuja esta entrada es de libro vale haceros una foto un tatuaje os lo ponéis ahí en la pared bien los bancos ya se están metiendo hay interés como dice marino dice el ripple está muy manipulado por los bancos es una cripto interbancaria yo no lo sé tengo que mirarlo como digo porque no he hecho un estudio profundo pero de gráficos sí que sé un poco más entonces qué pasa que en el etéreum estoy hablando del etéreum aquí estamos en una zona como de congestión aquí que fue el origen un poco del breakout no de este breakout que hizo con anterioridad del 356 al alza en toda esta zona no entonces voy a estar muy atento en esta zona porque quiero ver si repite ese comportamiento no ese triángulo que hizo aquí en esta zona que fue el origen del impulso al alza quiero ver si repite realmente ese comportamiento eso es muy importante para mí vale en esa zona bien ahora bajo a diario y vemos más cosas del etéreum vamos a ver el etéreum en diario está todavía más fuerte mientras siga por debajo del 356 gracias por los likes yo también os quiero no tiene ningún interés para mí de compra en cuanto al trading técnico no mezclar con lo que he dicho del porfolio o sea lo que he dicho del porfolio es una cosa a largo plazo sin pensar tanto en análisis técnico sino en más valor de largo plazo vale como más value investing pero no técnicamente hola Manuel técnicamente para mí está bajista y un test de esta zona es perfecto podría testear el 350 básicamente y vería estaría muy atento a ese nivel 350 356 si veo que lo respeta es que está muy débil vale que más soportes tenemos tenemos algún soporte aquí también esta zona y esta zona vale el 250 también me parece otro nivel importante el 250 me parece otro nivel importante también y estaros atentos si que hay ahí el etéreum ya aquí si queréis hacer trading nadie dice que no puedas tener un porfolio de compras de criptos a largo plazo y luego en el intradía o hacer trading de comprar y vender a la baja vale eso nadie lo dice yo por ahora técnicamente el etéreum está bajista y favorece una venta bien voy a buscar el ripple xrp dólar de acuerdo el ripple nos conviene que baje para poder comprar en ese aspecto si es un descuento pero la tendencia suele tener tendencia valga la redundancia a continuar hacia el lado de la tendencia vale Lauro que lío que lío vale el ripple el ripple contra el dólar no lo quiere nadie wow si esto no es un pump and dump ilimar i don't know if you are here looking at this is this a pump and dump le voy a preguntar a ilimar que sabe bastante también de trading eh is this a pump and dump the party is over i think exacto amir puedes hacer mira amir ha hecho un comentario muy bueno dice puedes comprar a largo plazo al contado y con swaps o futuros jugar a la baja para cubrir esas posiciones largas si pero eso es muy buena idea con otros productos es mucho más fácil puedes hacer eso con el ripple hay forwards hay swaps de hay futuros de ripple de otras de estas monedas pequeñas no creo que haya futuros ni swaps de esas monedas pequeñas del bitcoin a lo mejor pero de otras pues no lo sé vale entonces fijaros esto si que es pues eso eh cantos de sirena tatatá la compañía de las indias va a emitir acciones y esto va a ser lo mejor lo mejor del universo así mira 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 y luego pam and dump vale no lo sé a mí pero es buena idea eso me gusta lo que comentas carlos una consulta en trading view no veo esos gráficos será porque esta es la versión gratis gracias es probable ron y es probable yo tengo la cuenta profesional ron y por por el servicio que hacemos de análisis con tick mil lo necesitamos ron y lo tenemos vale yo y otros analistas de tick mil necesitamos este servicio te envío en ese aspecto tengo que decir que es bastante bueno pero tienes este gráfico en muchos otros sitios y buscas lo encuentras sin pagar ripple burbujeante no lo quiere nadie estamos ahora para mí no hace falta dibujar mucho se ve claro esta zona es volvemos a la base al origen puede estar atractivo volverá a tener otro volverá a tener otro otra fiesta otra bacanal de locura y otra burbuja alcista de locura probablemente no probablemente no pero sí que puede tener otro impulso en esa zona en el 0.20 puede ser un precio interesante vale atención al repeller vale pura vida ron y dice joe el que lo tiene gratis y los puede ver octavio también vale la verdad es que estos chicos han revolucionado bastante el tema de los gráficos porque traen una aplicación web un montón de data está muy bien vale así que el 0.20 el 0.20 chicos atención en el ripple bajo a diario que pasa en diario que es que fijaros no lo quiere nadie no lo quiere nadie cada vez que sube alguien lo vende o sea está muy muy débil la única zona que ya me daría un poquito de ánimo para hacer compra sería la zona del 45 técnicamente hablando si rompe el 45 al alza entonces ya a lo mejor sí que me puede interesar o me podría confirmar un poquito que está fuerte el 0.45 al alza pero mientras tanto esperar a lo mejor a que busque al 20 al 0.20 y en el 0.20 buscar una compra porque no ha bajado mucho más fue como el precio de emisión estoy viendo el precio de emisión empezó a a 0.38 parece puede ir a 0.08 ojo puede seguir bajando por debajo del 0.20 vale pero técnicamente está muy roto lo veo muy rotito y hasta que no haya algo interesante técnicamente si se hace la compra por valor jepa jesús si se hace por valor a largo plazo entonces sí si se hace como trading técnico solo buscaría compras por encima del 0.45 vale seguimos ¿cuál es la tercera Bitcoin Cash? lo voy a obviar ¿cómo era el Bitcoin Cash? vete ¿cómo era el Cash? ¿cuál era el símbolo? que no me acuerdo BCH vamos a mirar el BCH tendrá una correlación super alta con el Bitcoin y está más o menos igual incluso un poquito más débil ¿vale? el Bitcoin Cash lo voy a hacer muy rápido lo voy a obviar porque es casi como el Bitcoin aunque está más débil que el Bitcoin principal porque está por debajo del 596 ¿vale? puede seguir bajando soporte fuerte en los 300 después de Bitcoin Cash tenemos a las EOS EOS y USD ¿vale? vamos a ver esta cómo está mira, mira, mira esta tiene mejor pinta esta tiene mejor pinta BCH gracias Marino Fernando buen fin de semana un abrazo fuerte compañero que disfrutes el fin de y que tengas un buen viaje ¿vale? dice Julius en la cripto no hay análisis fundamental no lo sé Julius ¿tú qué crees? piénsalo además ten en cuenta que aquí estamos operando dos cosas una cripto contra el dólar entonces ya también hay criptos contra criptos pero ya eso ya se complica ¿vale? y ahí hay oportunidades de arbitraje no digo nada ¿vale? pistas para los más avanzados entonces ¿qué pasa? que en los EOS contra el dólar está 6.28 y la veo mucho más bonita la burbuja mucho menos fuerte más controlado ha tenido incluso dos previas burbujas como dos burbujitas estoy en diario y no ha roto tanto no ha roto tanto adiós Fernando Marino jaja no te ibas Fernando de viaje la EOS me gusta un poco más fíjate incluso técnicamente además estoy viendo varios niveles hay un momentum high aquí a la izquierda un soporte fuerte el 5.40 está más interesante esta incluso técnicamente podría dar una compra entonces incluso técnicamente podría llegar a dar una compra 5.40 buen soporte la serie sigue siendo bajista todavía es tendencia bajista pero la veo mucho mejor si no hay que hacer mucho yo mi ojo ya ojo clínico según lo veo se ve fácil se ve rápido ¿vale? jajajaja ahora hablamos de eso Pablo al final ¿vale? sí que hay claro que hay sí, sí que hay porque claro cualquier noticia que afecte al dólar o al bitcoin cambio en la tecnología blockchain cambio en plataformas cambio en todo eso va a afectar va a afectar en regulaciones bancos centrales bancos grandes que si por ejemplo llegara mañana el Santander y dijera que va a hacer una tarjeta con bitcoins por ejemplo que no va a suceder eso probablemente subiría ¿no? probablemente es lo que nos dice la lógica pero ya sabéis que a veces el trading y la lógica no se llevan muy bien son agua y aceite ¿no? el precio hace cosas totalmente irracionales a eso me refiero entonces eso va a cambiar es una noticia que va a cambiar el precio seguro para arriba para abajo seguro que lo cambia entonces claro hay fundamentales todo afecta me gusta esta esta moneda técnicamente no sé lo que hay detrás la tecnología que hay detrás aquí se puede tirar una línea de tendencia pero yo preferiría asegurar cuando rompa el 680 por ejemplo puede ser una buena zona de entrada ¿vale? si rompe el 390 a la baja entonces podría ir a bajar hasta el 2 por lo menos bien vamos a continuar las siguientes estelar estelar contra dólar tenemos hay estelar bitcoin estelar tether que es como un dólar bueno se podría decir que esto es como un estelar dólar sintético no está muy limpio está un poco sucio habría que analizar esta moneda a ver que hay detrás yo no he hecho mucho no he hecho mucho análisis de esta moneda a ver el estelar bitcoin como está no está aguantando mal vale muy poco por bitcoin esta moneda la voy a obviar voy a ir a la siguiente justo es litecoin Kiko justo es la siguiente estoy yendo de mayor a menor capitalización ¿vale? capitalización es ¿cuánto dinero hay detrás puesto en algo? bien entonces estelar si os parece interesante está a 0.20 esto sería un sintético de estelar dólar porque si un tether vale un dólar y por un estelar te dan 0.2 tether pues serían 0.20 dólares no entiendo ¿vale? para que entendáis el razonamiento que estoy haciendo sería un sintético ¿vale? pero bueno no soporta mal tiene algunos mínimos ascendentes que da algo de información de que hay algo de interés hay algo de compra pero tampoco es que esté muy fuerte como os digo las criptomonedas están teniendo un momento flojillo y hasta que no rompa el 0.24 para mí no está muy atractivo técnicamente hablando ¿vale? bien antes de meternos a Litecoin voy a leer una cosa que Litecoin dólar que está la vamos a mirar ahora en semanal un comentario muy bueno que ha dicho Pablo Pablo dice Leo dice hola Carlos las criptos amenazaban el sistema instaurado hace 200 años yo creo que más mi punto de vista entraron los bancos hicieron la burbuja lastimaron un montón de personas y listo ya tenemos Forex por otros 200 años más muy buen comentario Pablo yo hablé de esto en su día cuando salieron los futuros de Bitcoin yo lo dije era una trampa eso es una trampa a gritos es una salir de ahí mucha gente cayó en los cantos de sirena como pasó en todas las burbujas que ha habido desde que el hombre salimos de la cueva ya lo sabéis entonces Pablo por un lado estoy de acuerdo pero bueno por otro lado el Forex va a seguir existiendo no creo que deje de existir de la noche a la mañana porque muchas empresas lo requieren y aunque pueden coexistir o sea pueden coexistir es cierto que el mercado bancario y financiero tiene que renovarse y esto de las criptomonedas le ha dado una sacudida muy fuerte hay mucha gente luchando para que no pero hay mucha gente inteligentísima que trabajan en estos también en estos sitios y luego por la noche van a su casa a programar blockchain o a minar o a ayudar creo que la sociedad va a ir avanzando Pablo y por mucho que quieran no lo van a conseguir pero sí que creo que puede haber una campaña o ha habido esa campaña de hacer burbuja hacer daño para luego decir esto es el demonio no sé qué y tal intentar prohibirlo y tal pero no lo veo que vaya a ir a ningún buen puerto ¿vale? aquí hubo una primera burbuja estoy viendo el litecoin pero muy buen comentario Pablo good comment well done Chema pues compártelo porque es interesante dice que hay un calendario para criptos a ver el problema Octavio y el resto dice es que claro dice si hubiera una crisis económica como ha pasado se podría buscar refugiar el valor en activos no inflacionarios como el oro incluso el bitcoin el oro siempre va a ser la primera respuesta irracional y rápida el oro el metal precioso que tiene además propiedades pero tener en cuenta una cosa las criptos están bien y tal pero todavía seguimos dependiendo del dólar estamos haciendo bitcoin dólar entonces están ahí enganchadas ¿no? bitcoin dólar no es bitcoin sin más ¿no? bitcoin dólar hombre hay que comparar ¿no? pero siempre están ahí esas los bancos centrales los gobiernos no yo no puedo pagar los impuestos en bitcoin ¿vale? en criptomonedas cuando veamos un gobierno que acepte criptomonedas no sé si había oído algo de que en Japón querían implementar la posibilidad de poder pagar tus impuestos en criptos cuando empezamos a ver los gobiernos que implementan impuestos pagar impuestos pagar cosas públicas del erario público en criptomonedas bancos que acepten criptomonedas etcétera entonces ahí ya sí que se estará solidificando esa estructura pero todavía hay mucha interdependencia del dólar mucha interrelación con el dólar está muy unido al dólar todo y eso no va a ser tan no se va a quitar así de la noche a la mañana ¿vale? Octavio si el dólar baja o sube eso va a afectar al bitcoin entonces no al bitcoin per se pero si al cambio que hagas luego si yo pienso que si Julio es un poco dice la tendencia del bitcoin está arrastrando a las demás criptos yo pienso que si dice Mariano yo invertí en una moneda que iba a salir pero eso no sucedió una estafa exacto Mariano lo he dicho al principio creo que no estabas siento lo siento mucho gracias por compartir espero que no fuese mucho mucha cantidad y que no te doliera mucho he dicho que nuevas monedas e icos he dicho que esto al principio lo he comentado que no me fío yo mucho hay mucha estafa mucha ico que es pump and dump es decir incluso a veces ni llegan a salir o hacen una preventa luego lo inflan luego lo venden mucho cuidado con eso Mariano espero y el resto ya sé que Mariano ya ya Mariano ya le da igual porque ya ha pasado por eso lo siento compañero mucho de verdad pero para el resto también es una lección para que el resto tenga claro que ojo con eso exacto Chema estoy de acuerdo con Chema dice lo importante es que se estabilice el mercado cripto criptocalendar.pro gracias Chema por pasar la página de esta página que espero que sea totalmente gratuita no es producto no es marketing es una herramienta y vale criptocalendar.pro pues oye está bien para noticias de las criptos me la apunto interesante gracias Chema continuamos bien entonces el Litecoin ya tuvo en el 2013 una pequeña burbuja vale el Litecoin es bastante antiguo y tuvo una pequeña burbuja aquí como el Bitcoin que tuvo varias mini burbujas de antemano luego tuvo la burbuja grande y ahora está muy débil vale esto lo había pedido también Kiko el Litecoin está muy débil favorece la venta técnicamente hablando pero vamos a bajar a diario a ver cómo está sí técnicamente hablando está débil vale está el 50 que es un nivel es un nivel fuerte ahí el 50 un soporte fuerte y bueno yo técnicamente hablando no me gusta para comprarlo pero como oportunidad a largo plazo bueno de estar a 340 dólares un Litecoin hasta la 60 bajar a 40 a 30 por ahí pues esta zona me parece una zona atractiva quizás para comprar pensando en el largo plazo vale bien bien vamos a mirar la siguiente que tenemos si queréis un momento quiero ver los IOTAs IOTA dólar que te lo calcula TradingView no quiero el IOTA dólar de Bitfinex vale IOTA dólar también está bastante débil está 0.70 no cambia mucho se parece mucho al gráfico por lo tanto está débil si rompe el 1 al alza puede dar algo de fortaleza esta criptomoneda he leído algo de la tecnología que hay detrás y me parece interesante quiero ver un momento el Dash dólar súper rápido también muy débil lo mismo vamos a ver el Cardano no sé si hay Cardano dólar también muy débil vale Trondólar muy débil vale están todas bastante burbujeantes aunque ya han bajado bastante esta es el Monero también está 110 ojo bueno no está tan débil esta fíjate el Monero vale entonces bueno la mayoría de criptomonedas han tenido burbujas mucha volatilidad bajista y ahora hay que buscar a la izquierda pues pequeños soportes en las que estén más baratas quizás a largo plazo o esperar alguna rotura de resistencias buenas ahí vale bien y ahora voy a hablar antes de terminar de una última cosa que para mí es importante que es la divergencia Ethereum-Bitcoin vale esto es muy interesante Bitcoin y Ethereum son las dos monedas que más capitalización tienen entonces para mí es muy importante como trader y analista saber vamos a poner el Bitcoin de fondo de base yo pongo el Bitcoin aquí y voy a añadir una comparativa voy a poner el gráfico del Ethereum contra el Bitcoin contra el dólar perdón vale bien vale perfecto dejarme que lo limpie para que se vea correcto en estilo quiero una línea que se verá más fácil le vamos a poner amarillita vale entonces si os fijáis vale bien perfecto que es esto esto es el diario estoy en diario si el diario las el gráfico de velas es el Bitcoin contra el dólar y el gráfico la línea amarilla es el Ethereum contra el dólar vale en algún momento ha llegado a haber divergencia clara sobre todo aquí antes de la burbuja o sea justo antes de explotar la burbuja en máximos lo que denota lo que indica un flujo de capitales del Bitcoin al Ethereum vale se va del Bitcoin al Ethereum mucha gente huye cobra cobró en máximos en 17.000 en 16.000 y empezaron a meterlo en el Ethereum hubo una divergencia vale Ethereum dólar subía Bitcoin dólar bajaba entonces hay que estar atentos a esto porque para mí esto es importante cuando yo vea que hay una divergencia entre estas dos monedas voy a ir a mirar el volumen voy a mirar la capitalización y voy a ver qué pasa porque quiero saber muy claramente qué moneda es líder si el Bitcoin el Ethereum el Litecoin este ejemplo que estoy haciendo os animo a que lo hagáis con el resto también de las principales el Ripple el Dash el IOTAS Ethereum Litecoin etcétera vale entonces por ahora no estoy viendo ninguna divergencia ahora mismo a corto plazo quizás está subiendo un poquito más el Bitcoin parece que el Ethereum está más débil pero os recomiendo que estéis atentos a esto cuando hay divergencias suelen pasar cosas como esto mucha volatilidad aquí y luego se hace un arbitraje es decir al final cae el Ethereum también cae y aquí en este segundo test de la línea amarilla viendo que ha caído mucho como está correlacionado siempre tiene una correlación alta durante un momento nos da una correlación negativa y después se vuelve a poner otra vez en positivo esa correlación entonces nos puede dar indicaciones de cómo vender aquí en máximos etcétera vale esperando a que se vuelva a poner a su ser voy a leer lo que dice Mariano que estoy totalmente de acuerdo contigo dice me servicio me sirvió entiendo que dices la experiencia nunca se pierde se aprende o se gana un tropezón no es caída y el fracaso es parte del éxito estoy totalmente de acuerdo contigo Mariano yo he tenido también he roto reglas de no hacer negocios con tal broker o no hacer negocios y me ha salido caro con tal persona y he tenido que pagar alguna vez y esa experiencia ya no se te va la tienes siempre contigo Mariano gracias y estoy totalmente de acuerdo con ello totalmente de acuerdo con eso vale Andrés dice pregunta Carlos fuera de las criptos con los cambios de tendencia que están haciendo los pares en este momento ¿lo dejarías tú el fin de semana? ¿lo dejarías correr? yo estoy fuera ya el euro dólar vale me ha hecho take profit pero tiene bastante buena pinta para para seguir bajando vale sobre todo el euro dólar el pound dólar a lo mejor algo menos pero el euro dólar fíjate el precio busca el valor más abajo es muy probable que continúe bajando eso ya depende de si quieres cobrar un trozo dejarlo correr o no etcétera Chema dice aquí unos años solo quedarán las criptos realmente buenas es decir que tengan una usabilidad y dependerá de su aceptación hay un cultivo interesante entre las nuevas generaciones en unos años se verá aunque sabemos que puede pasar cualquier cosa eso es así Chema estoy totalmente de acuerdo contigo ya veremos que pasa de momento quería simplemente repasar con vosotros esto un poquito de entender que la criptología y la tecnología blockchain y todo esto tiene valor me parece no solo para hacer monedas sino para hacer productos y comunicaciones y servicios con esa tecnología es muy importante para mi la pregunta siempre del liderazgo del bitcoin la voy a tener en mente voy a buscar el precio y la capitalización mucha atención con las nuevas monedas e icos evitar cosas raras siempre y luego la idea del porfolio de 10 o 15 criptos baratas a largo plazo me parece interesante y que mantengáis siempre una atención a esta divergencia del ethereum y el bitcoin espero que os haya gustado esta sesión especial ¿vale? de especial criptomonedas no tengo mucho más tiempo la verdad para continuar las sesiones últimamente he alargado mucho y no pueden ser tan largas ¿vale? no pueden ser tienen que ser más cortitas si os gusta el tema si está interesante si nos hemos quedado con ganas hacemos otra la próxima semana ¿vale? espero que os haya gustado esta sesión que os haya aportado algo una visión diferente algo de valor algo de análisis también mi visión personal de las criptos creo que es interesante pero yo voy a seguir haciendo mi forex y como siempre voy a seguir haciendo mi trading y mi forex como siempre Orlando tengo que cerrar lo siento ya lo sé a mí también me pone triste pero me tengo que ir no, no es eso es que luego las sesiones son muy largas Orlando ¿vale? tengo el tiempo limitado y queremos que sean sesiones cortas más cortas ¿vale? lo siento chicos yo también me quedaría todo el día con vosotros sería un verdadero placer ¿vale? entonces chicos no os preocupéis que el lunes estoy aquí a las diez y media Café Mercados exacto Gabriel muy buena frase me gusta vamos a quedarnos con la frase de Gabriel que dice enséñame a pescar no me des el pescado no me vendas el pescado ¿no? o la caña ¿no? enséñame a pescar muy buena frase me gusta mucho hay gente que te vende el pescado o la caña pero no te enseña a operar todo perfecto Carlos como siempre dice Alejandro muchas gracias un abrazo muchísimas gracias gracias a ti Andrés también dice estoy aprendiendo un montón contigo te lo agradezco genial Texy gracias buen fin espero que os haya gustado sesión relajada criptos interesante si os gusta comentármelo hacerme comentarios escribirme decirnos cosas y haremos puedo profundizar más en este tema si o no me lo vais diciendo ¿vale? este fin de semana contestaré también muchos correos que tengo pendientes estaros atentos el lunes atentos al calendario diez y media ya es septiembre estaré aquí con vosotros como siempre Tito Charly y Ticmel we want traders to succeed queremos que los traders tengan éxito ¿vale? ya lo sabéis un abrazo muy fuerte Ronnie y el resto no os preocupéis no os volváis locos con las criptos un gráfico es un gráfico es un gráfico a mi me quitas esto me quitas lo de arriba no sé lo que es y me da igual que sea EU USD BTC USD me da igual hombre no me da igual porque quiero saber lo que estoy operando pero un gráfico es un gráfico entonces la oferta y la demanda es lo que mueve ya está espero que os haya gustado ya sabéis que yo toco todos los palos a esperar al lunes jamón ibérico de bellota aquí con vosotros y bueno cualquier sugerencia feedback positivo negativo lo que sea aquí estoy para vosotros ¿vale? soy vuestro Tito Charlie ya lo sabéis sois mi familia trader os deseo un buen fin de semana un bonito viernes último día de agosto disfrutarlo si tenéis piscila chapuzón cuac cuac el pato trader ¿vale? que lo tengo pedido ya a ver si viene y por supuesto quiero recordar a la gente que nos ve en directo y en diferido que voy a dejar el enlace para el roadshow de latinoamerica ¿vale? para apuntarse a los seminarios 21 de septiembre en Bogotá 23 en México DF un abrazo Orlando digital jajaja dejo el enlace ahí para apuntaros he dejado un enlace ahí ¿vale? en el chat un beso y un abrazo fuerte gracias por vuestra atención buen fin de semana a todos hasta el lunes chao chao tú si que eres grande Mijail jaja buen fin de un beso adiós un abrazo a todos y a todas buen fin de semana chao chao chau 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 chau